Cuando dos almas se quieren Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se pueden nunca olvidar Por eso cuando yo muero Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita La encontrarás Lleva de flores Muchas verdeñas Y un rosal Que sea violeta Y no me olvides Nunca jamás No me olvides de amar Y 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 no me olvides de amar